¡Saludos a todos! Mi nombre es Hosslock y yo soy Shira y os damos la bienvenida a Outlast. Al final del último vídeo, la cagué mucho y ahora vamos a seguir disfrutando de este maravilloso juego. Sí, es que a Hosslock le gusta jugar al ratón ni al gato. ¡No está! ¡No está el tío del último vídeo! ¡Qué fuerte! Se ha ido, se ha vuelto... Que tú sepas. Se ha escondido... ¡Cabrón! Ahora se ha escondido en otro sitio. ¡Hombre! Si es que no está detrás tuya esperándote. ¡Oh, oh! Yo... Creo que estaba planeado que ese tío me encontrase, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vale. Me da igual. Quiero pilas. ¿Cuántas tengo? Siete. Joder. Las pilas... Maneras... Brillan a la oscuridad, así que... ¿Quieres que expulse el botón? ¿Quieres que expulse el botón? No, yo quiero irme a casa. Vale, vale. Obviamente es el botón de la muerte. ¿A ver qué hay por aquí? Son cámaras de seguridad. A través de las cuales vas a ver tu muerte acercándose a ti, corriendo. Ajá. Muy bien. Así que... ¡Oh, my God! Follow the blood. No quiero morir. Perfecto. Follow the blood. Más claro el agua. Vale, pero oye, ¿eso dónde está? A la izquierda. No lo sé, pero la música se ha puesto inquietante. La música se ha puesto inquietante. Y tengo unas taquillas a mi espalda. ¡Fuck! ¡No, me ha visto, me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Mira por mí, mira por mí! ¡Me ha visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy muerto! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué está todo en la pantalla! ¡Ayúdame, cabrón! ¡A no, ese no es! ¡Se la ha cargado, se la ha cargado, se la ha cargado! Tío, tu amigo no estará por ahí, ¿no? ¡Corre! ¡Ascensor! ¡Entrar! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, no, no! ¡Porque no se han cerrado aquí! ¡No! ¡Abrete, ábrete! Vale, guardando, estoy a salvo Estoy a salvo, está bloqueado ¿Por qué él se está desinfectando? ¡Mueve! ¡Corre! ¡Ay, ay! Tú te quedas ahí, ¿verdad? Sí Vale, la puerta esta está muy mala, así que No debería querer entrar aquí, ¿verdad? ¿Qué le den? Te falta, te falta La trompeta, el saxofón y la banda musical Voy por aquí, por favor, matarme Sí Oh, Dios Eso se va a quedar por detrás ¡Oh, oh! Muchas veces Esos son los dos de... Puede ser que han encontrado ropa Sí Hola, chicos Yo creo que sí Que son los dos bien dotados que te vieron antes ¿Les gustaste? Tú sabes que uno de estos va hasta vivo, ¿no? Tú lo sabes, ¿verdad? Es consciente de esa noción, ¿no? No lo soy No lo soy, yo no soy nada consciente Yo soy consciente que vas a tener que pasar por ahí Y ellos dos te están esperando Hola, chicos Seamos sinceros los unos con los otros Nadie quiere estar aquí Mucho menos vosotros que estáis en pelotas ¡Oh, Dios! Son los mismos Son los mismos Son los mismos Y parecían tan amistos... Me voy a matar si me tiro por aquí Para saltar y colgarte de una cornisa Pulso espacio Mientras avanzas hacia ella Pulso, ¿vale? ¡Oh, my God! ¿Este tú tiene un guante infinito? Tendrá Verás, me van a coger Te doy una pista Estás yendo hacia ellos Sí, me van a coger ¿Eres gay? Sí Ahora sí ¿Ya no están? ¡Oh, my God! Claro, te están esperando al otro lado No están No están Vale Muy bien Me parece estupendo Ahí hay ruidos y cosas Vale, yo entro por aquí A ver Nada, nada Ajá Bien ¡Bien! Bien Hay una taquilla a tu espalda Dame, dame, dame ¿Y esto era lo que estaba haciendo antes? Sí Vale Hay una taquilla... Ah, no, no, no No es un mueble O sea que no tienes forma de esconderte Bien maravilloso No Suicidarte por la cornisa sería tu otra opción Este es el que va a estar vivo Ahora lo verá Muy vivas lo veo Hola caballero Al menos que sea una postura normal para dormir ¡Ey! Documento ¿Esto cómo se hacía? Tabulador, ¿no? Documentos Nota de mantenimiento Puerta de purga Nota de mantenimiento PP Corporación Murkoff El mantenimiento adecuado de la puerta de purga Es crucial para la seguridad del proyecto Wall Reader Vale Consulta el manual de mantenimiento No pienso leerlo De la Corporación Murkoff O pide ayuda a un supervisor Con el permiso de seguridad adecuado El supervisor está muerto Sí Bueno, o profundamente dormido Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, hijo, está durmiendo Vale Mamá, ¿por qué le sale mermelada de las orejas? Vale Entonces tampoco podemos preguntarle ¿Dónde está el manual de mantenimiento MPM? ¡Oh, my God! Vale Ah, vale Es la puerta que se ha quedado en cajero Muy bien ¿Y mis dos amigos nudistas? Disculpe, caballero Caballero Sí ¿Qué hago? ¿Vuelvo? No, no, no Le decía al... Tú sigue avanzando Bueno, yo voy haciendo gimnasia, ¿vale? Sigue avanzando, sigue avanzando Vale Es que le quería preguntar al guardia de seguridad ¿Dónde estaba el manual? Ajá Creo que no Joder ¿Sigo la sangre? ¿Sangre o oscuridad? Yo a las duchas no iba Porque es por donde te van a dar ¿Qué hago? ¿Qué hago? No lo sé ¿O entro? Hombre, asómate Asómate a la derecha Vale De ahí no te puede salir nada Muerte asegurada en las duchas Camino poco seguro Solo voy a mirar un poquito Solo voy a mirar un poquito, ¿vale? Necesito una llave electrónica Vale, entonces la llave la tenemos que conseguir Pero vamos a ver ¿Por qué una persona en su sano juicio iría a una puerta llena de sangre? Porque la flecha te lo indica Claro Una flecha ensangrentada que dice Muerte por aquí, por favor ¿Una flecha? Es una flecha Sí Y debe ser seguida Voy a morir Voy a morir, voy a morir Sí Voy a morir muy pronto Oh my fucking god No, 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 no Oh god Oh god Me voy a venir por detrás o algo, ¿verdad? No, no, no Vale, ahora mismo me estoy empezando Ven con papá No, por Dios Venga, vamos allá No Vamos allá Vamos allá Hay que echarle huevos Huevos es lo que te van a meter a ti también Pienso conservar la integridad de mi ano No Sí Sí, ese tío está vivo Yo lo sé Tiene la llave Tiene la llave No quiero oíros Tiene la llave y yo me voy aquí Hasta luego Adiós Mis amigos Oh my god Voy a la salida No, no, no Oh, oh ¿Y si corres? No, no No, no 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 Todo va a ir bien Todo va a ir bien Muy bien Ay, se ha levantado ¿Por qué te levantas? Es que se me cansa el dedo de apretar control Todo va a ir bien Todo va a ir bien La puerta no me va a aplastar Esto está automatizado Vale No me fío del juego Vale Hostia, me he asustado con mi propio codo Hay que joderse No Espérate Espérate Tú Eso Es como en la facultad, ¿eh? Sí, sí, sí Peep Oh my god Oh my god No Vale Es un trueno, es un trueno Y además acaba de guardapartida Todo va bien Venta encima No, por Dios Todo va bien Todo va bien Lo que faltaba Todo va bien No Ve, esto es lo que tú decías Es un juego de miedo Pero no ves ni una puñeta a la leche ¡Claro! Sal a través de las duchas Fuck you Tú sabes lo que pasa en las duchas normalmente, ¿no? Que te violan Sí En las duchas de señoritas no ocurre lo mismo, pero Fíjate la que está ca... Mira qué guay Sí, qué bueno Qué bueno Qué bien hecho De no ser porque voy a morir Me gustaría la lluvia Oh my god Oh my god Me va a salir por detrás Cariño Qué ocurre en las duchas de caballeros cuando estáis solitos, ¿eh? Eso es un tío Eso es un tío ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¡Oh! 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 ¡Me han jodido! ¡Te han dado por detrás! ¡Lo sabía! Me han jodido Sí 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 ¡Oh! ¡Hijos de puta! Te han matado O sea, te han matado De verdad Me han matado Y no estaba pensado Que me matasen O sea, te han metido Te han metido Una cosa horrible A través del cuerpo Que te ha salido por la barriga Sí Espero que no fuera un pene ¡Oh, Dios! Sal a través Correr Correr, obviamente Claro Correr de frente Hacia el tío Que está al fondo Es lo más ¡Hola, caballero! ¡Hello! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Vale, entonces Hay un tío Y otro por detrás, ¿no? Que me ha apuñalado Claro, los dos De Navogran ¡Cuyo! Uno te da por delante Y otro te da por detrás ¡Claro! Claro Claro que sí Claro Sí Muy bien Entonces lo que puedo Es cerrar la puerta Cerrar la puerta Bien, bien, bien Vale Ahora que no vemos nada Perfecto Bien Vale Y ahora ¿No sabes la expresión De no ver tres en un burro? Sí Acá está todo el consejero No, no, si el tío Me ve de frente ¿Y no hay forma de irte Por la viva? ¡Hola, caballero! Viene por ti ¡Saludos, caballero! Viene por ti Y mi amigo ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Bueno, esto es más difícil De lo que anticipábamos Sí, efectivamente Pero bueno Yo creo que han sido Suficientes intentos Sí, yo creo que sí Me va a explotar el corazón Sí, me han violado Lo suficiente Así que creo que Seguimos en el siguiente ¿Vale? Sí, bien Perfecto Adiós, chicos Hasta luego